Nada quedará en mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también, también toda sangre llega al lugar de su quietud. La historia de la República Adolfo López Mateos tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1958. Un mes después, Fidel Castro entró con sus tropas a la ciudad de La Habana. La victoria de la Revolución Cubana llenó de esperanza al expresidente Cárdenas. Unos años antes había intercedido con el presidente Ruiz Cortines para evitar la extradición de los rebeldes cubanos que vivían clandestinamente en nuestro país. El 26 de julio de 1959, Castro habla frente a casi un millón de eufóricos cubanos y anuncia su decisión de reasumir el cargo de primer ministro. A su lado está el general Lázaro Cárdenas. Hace tiempo que Cárdenas no oculta su simpatía por la izquierda y critica la política de Estados Unidos con América Latina. Años antes había participado en una manifestación de protesta contra la invasión a Guatemala y durante el sexenio de López Mateos se convierte en una figura simbólica de los movimientos de izquierda. Cuando se produce la fallida invasión a Playa Girón, respaldada por la CIA en abril de 1961, Cárdenas pretende salir del país para luchar del lado de los cubanos. Yo oigo por radio universidad que el general Cárdenas está en el aeropuerto internacional de Ciudad de México porque va a salir a Cuba y a incorporarse a la defensa de la isla. Entonces me fui al aeropuerto y llegué y el general Cárdenas me recibe y me dice ¿También me vienes a despedir o algo así? Digo, no señor, me vengo a incorporar, voy con usted si no tiene inconveniente. Ahí me quedé. Nos dijeron que no había avión. El gobierno definitivamente impidió la salida. Entonces Cárdenas preside un mitin en el Zócalo. Desde el toldo de un automóvil habla contra el gobierno de los Estados Unidos por apoyar a los regímenes dictatoriales y propone una campaña contra el país que piensa que puede controlar todo con el oro. El presidente López Mateos contenía apenas su rabia. Cárdenas actuaba con una desenvoltura política que rayaba en la insubordinación. Se dice que los comunistas están encerrando a usted en una madeja peligrosa, le dijo López Mateos a Cárdenas. El expresidente responde que el único peligro real en América Latina no es el comunismo, sino la miseria. Cárdenas disfrutaba de su alianza con la joven generación de izquierda, que decepcionada de los resultados de la Revolución Mexicana, se entusiasmaba con la cubana. En agosto de 1961 había participado en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional el nuevo ensayo de unificación de los movimientos y personas de izquierda. Sin embargo, cuando López Mateos destapa a su sucesor Díaz Ordaz, Cárdenas, que nunca se salió de los límites del sistema, apoya su candidatura. Esto acaba con la fuerza del Movimiento de Liberación Nacional. En esos años, el gobierno ordenó al ejército que interviniera en el problema obrero y en otras situaciones conflictivas. Pero quizá el episodio individual de represión que dejaría una huella más profunda en la oposición fue el que se cometió contra el líder campesino de la región zapatista de Morelos, Rubén Jaramillo, quien durante años había luchado por el reparto de tierras en el Estado. El 23 de mayo de 1962, Jaramillo y su familia fueron asesinados. Como presunto responsable, se manejó el nombre del general Gómez Huerta, jefe del Estado Mayor Presidencial. Sobre el hecho existen versiones contradictorias y nunca se aclaró si el presidente estaba enterado o si los asesinos actuaron a sus espaldas. Muchos se lo achacaron a Gobernación y al general Gómez Huerta. 5.000 campesinos acudieron a su entierro protestante en Jojutla. Carlos Fuentes escribió un reportaje que rescataba las voces de dignidad y dolor de los campesinos en Morelos. Nos han matado a los que eran las piernas y los brazos de los desamparados. En la presidencia, la pasión andariega de López Mateo se encontró un cauce creativo. Sería el embajador de México en el mundo y aprovechó su gestión para llevar su sonrisa cordial y la tradicional cortesía mexicana por todos los caminos del planeta. En octubre de 1959 viajó a los Estados Unidos y Canadá. Poco después a Venezuela, donde sufrió un ataque terrible de migraña. También visitó Uruguay, Argentina y Colombia. En octubre de 1962 llegó al oriente, la India, Japón, Indonesia y Filipinas. En Europa visitó Francia, Yugoslavia, Polonia, Países Bajos y la República Federal Alemana. Hacía sus viajes acompañado de buena parte de su gabinete e invitados de la iniciativa privada. En 1963, en una ceremonia que la prensa mexicana resaltó hasta el delirio, Estados Unidos devolvió a México una pequeña franja de territorio fronterizo que se hallaba en litigio llamada El Chamizal. 177 hectáreas de tierra desértica no harían gran cosa para acrecentar la riqueza nacional, pero eran una reivindicación arrancada a las entrañas del gigante. La entrega fue el resultado de una gestión que había empezado con el presidente Kennedy. Pero hay una anécdota que sí vale la pena contar. El presidente Kennedy ya estaba cansado ese día, y un poco con la mentalidad americana, pero amistosamente me preguntó, me dijo, señor embajador, pregúntele usted al presidente López Mateos, ¿en cuántos millones de dólares estima El Chamizal? Inmediatamente López Mateos me dijo, dile al presidente Kennedy que yo no soy agente de bienes y raíces. López Mateos mantiene su postura en favor del desarme nuclear y, hacia el final del sexenio, consigue la designación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. El pueblo, acostumbrado a las ausencias presidenciales, comenzó a llamarlo el pueblo. Gracias.